Bueno, estamos en la ciudad de Jongyu, la misma donde el video anterior del observatorio astronómico. Ya recorrimos buena parte del casco histórico de la ciudad, llevamos unas 5 o 6 atracciones en bicicleta y por la tarde vamos a pasar a la parte pedestre, la que solamente se puede ir caminando. Son las 2 de la tarde, estamos almorzando en un restaurante familiar tradicional del sector. Lo curioso es que se paga de antemano, es como va al sentido contrario de Asia, siempre se paga al final. Bueno, el agar le pidió una sopa de udon caliente y yo había visto en el menú, que me lo pasaron en inglés, lo que parecía ser un bibimbap, un set, pero sin querer queriendo, terminé pidiendo, fue error mío, porque yo vi mal la foto, terminé pidiendo un fideo frío y con salsa picante y ácida. Vi a unos comensales en la mesa al lado, revolviendo y cortando los fideos con esta tijera que a uno le dan. Y parece que lo he disfrutado mucho, se lo comieron muy rápido. Y vamos a ver qué tal sabe esto, y daré mi opinión después por escrito. ¿Y por qué no te traes comiendo? El fideo trae incluso un trocito de cerdo y huevo, es decir, tiene proteína suficiente. Entonces reitero, estamos en invierno y aún así la gente pide fideo frío y con salsa picante y ácida. ¿Y por qué no te traes con salsa picante? No.